En primer lugar, agradecer al Partido Socialista y a Más Madrid el apoyo y a la bancada de la derecha, se lo voy a intentar explicar como más fácil, para ver si nos damos cuenta que tampoco estoy pidiendo que se gaste mucho dinero ni quitar a nadie muchísimo dinero, aunque los impuestos, señora Rubio, yo también pago impuestos, llevo más de 20 años pagando impuestos, porque hace más de 20 años que trabajo y sí, los pago para que se cubran estas cosas. Creo que todo el mundo, no sé si la solidaridad, la patria, es eso, pagar impuestos para que la gente que lo pase mal no lo pase tan mal y no para hacerse fotos con esos pobres que tanto odian. Pero se lo explico muy claro, hacer la renta mínima de inserción compatible al ingreso mínimo vital ahorraría dinero a la Comunidad de Madrid y haría que la renta mínima de inserción fuera más expansiva. Le he dado un ejemplo, pero hay muchos, por ejemplo, una persona, el ingreso mínimo vital le daría 461 euros, que sería la pobreza extrema, que también me ha dicho la señora García, de dónde se sacan estos datos, pues aparte de las organizaciones de la REMI, el alto comisionado contra la lucha contra la pobreza infantil también juega con estos baremos, que una cosa es la pobreza extrema y otra cosa sería la pobreza moderada. Con lo cual, el ingreso mínimo vital solventaría la pobreza extrema con estos 461 euros para una persona o 701 euros para una persona y un menor, un adulto y dos menores 839, iría subiendo y la renta mínima, por ejemplo, serían 278 para una persona, en vez de 960 para un adulto y un menor pasaría a 258, aquí tienen un menos 30, un menos 50, un menos 40, o sea que la renta mínima de inserción nos estaríamos gastando menos dinero para dárselo a la misma gente. Con ese dinero que nos ahorramos, lo que habría que hacer es hacerla más extensiva para poderla llegar a más gente y, por supuesto, hacer políticas activas de empleo, con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo y parece que ustedes dicen que nosotros estamos en contra de las políticas activas de empleo y que queremos que esto se cronifique y que todo el mundo esté cobrando renta siempre, y es mentira. Nosotras queremos rentas públicas de empleo, pero es que aquí nos hemos ido a los presupuestos de la Comunidad de Madrid del año 2019 y ¿saben cuántos dineros se gastaron ustedes en políticas activas de empleo? Nada. Cero. No hay nada. Entonces, ¿qué nos están contando de políticas activas de empleo? Yo les estoy diciendo una manera para que la miseria de 135 millones de euros en una Comunidad de Madrid como Madrid, que es hiperrica, con el mismo dinero, la gente, en vez de cobrar 400 euros, cobre 740, porque hay parte que la está pagando el Estado que antes no la pagaba, para que le llegue a más gente y para hacer políticas activas de empleo. Para que haya becas comedor, en vez de a 3 euros, a 1 euro, que a lo mejor a ustedes les parece una tontería, pero para una persona que cobra tan poco dinero, 2 euros al día es dinero, y para que haya ayudas al alquiler y a la vivienda, que en el año de la pandemia, en el año 2020, solamente llevan ejecutado el 15%. Y a la señora Navarro del PP, a mí me hubiera gustado saber qué piensa de mi propuesta, porque cuando llevaba menos 20% parecía que iba a hablar, pero luego me ha hablado de Castilla-La Mancha. Me gustaría que, no sé, que nos lo explicaran un poquito mejor. Y nada más. Muchas gracias.